Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, paternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, pues, ¿por qué dos mejor que una son? Pues, ¿por qué dos mejor que una son? El cangrejo más grosero que ha existido. ¡Oye, mordió un anzuelo! También yo. ¡Oye, ¿qué hay de las palabras mágicas? Por favor, y gracias. Mi boca está llena de galletas, y tú dices que hablar con la boca llena es de maleducación, así que no pude decir nada. ¿Qué? Ella es muy maleducada. ¿Qué tiene en el hocico, Ragú? ¡Espéranos! ¡Ajú! ¡Jum! ¡Jum! ¡Vámonos! ¡Jum! 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 ¡Ajú! ¡Jum! ¡Ja, ja, ja! Me gusta su cabello. ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un cangrejo va a pasar. ¡Quítense del camino! ¡Fuera! ¡Mmm! ¡Qué cangrejo tan cangrejón! Es un crustáceo muy enojoso, es lo que quisiste decir. ¡Qué inteligente es, ¿no? ¡Suéltame! ¡Hola! ¿Se encuentran bien? ¡Sí, gracias! Yo me alejaría de Nipper si fuera ustedes. Él es el crustáceo más grosero en el mar. Es más grosero que las medusas. Y algunos de sus comentarios lastiman mucho. Oigan, ¿esa es una caña de pescar? ¡Oh, por Neptuno! No tengo idea de dónde pudo venir esto. ¿Se parece a una de esas cañas de pescar que atraparon a mi abuelo? No, es para rascarse la espalda. Mira. ¡Oh, claro que sí! ¡Exacto! Así se hace. Más abajo, más abajo. ¡Oh, pero qué tenemos aquí! ¡Pum! ¡Pum! ¡Mi nariz! ¡Mi nariz! ¡Oh, oh, oh! ¡Eres un perro tonto! ¡Mira lo que dijiste! ¡Cara de pez globo con pelos! Oye, lo siento. Mira esto. Esta es mi cara de lo siento. ¡Tú no vas a sentir mucho más si no me sacas de aquí! Iré por ayuda. Solo, no te vayas a ir. ¡No te hagas el gracioso! No, digo, no te descuelgues. No te muevas. Digo, ya me voy. Voy por ayuda. ¡Pues ya deja de mover la boca y apresúrate! ¡Ya regresé! ¡Tardaste mucho! Te liberaremos antes de que te des cuenta. ¿Verdad, amigos? Por supuesto. Es que la cabeza de mi hermana una vez se atoró en una reja. Tuvieron que untarme mantequilla en las orejas para sacarme. No creo que tú tengas mantequilla, ¿verdad? ¿O sí? No. Quizá no la necesitemos. ¡Tú jales, yo empujo! Lo haremos a las tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Cuidado con mi caparazón! ¡Si lo rayan, me cobran todo fuego! ¡Está muy atorado! ¡Tito, disculpa de eso! Ya te dije que lo siento. Quizá si lo balanceamos, podemos liberarlo. Olvídate de balancearlo. Deberíamos sacudirlo. Ustedes son más lentos que el sueño. ¡Caracoles marinos, ¿por qué no se apresuran? Están tratando de ayudarte, Nipper. Yo te dejaría ahí si me estuvieras hablando así. Si solo tuviéramos algo con lo que pudiéramos liberarlo. ¡Oye! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución. Pues ¿por qué dos mejor que una son? ¡La caña de pescar! ¡Ah! ¡Quise decir la rasca espalda! ¡Están esperando! ¡Conozco un plantón más inteligente que ustedes! ¿No has olvidado las palabras mágicas? ¿Qué? ¿Oye presto y palabra cadabra? ¡Usa, por favor, y gracias! Yo nunca he dicho esas palabras en la vida. Es pura pérdida de tiempo. Pues, entonces nos vemos después. Adiós. Me gustaría decir que fue un placer conocerte, pero no fue así. Oigan, ¿no pueden dejarme aquí? Por favor, ¿pueden ayudarme? ¡Por favor! Ya que lo pediste con amabilidad... ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Oigan! ¡Gracias! ¡Estoy muy agradecido! ¡Lo digo en serio! ¡Increíble! Nunca pensé que ni perdiría eso. Y yo pensé que esto era un rasca espaldas. No, salva cangrejos. Tengo mucha hambre. Por favor, ¿me darías una de tus galletas? ¡Ah! ¡Oye! ¡Ragu! ¿Dónde quedó tu educación? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 Gracias por ver el video.